Y presentamos el título de etapa para este miércoles 4 de octubre de 2023. En cuenta regresiva, apuran la llegada de los candidatos presidenciales. Uñac se reunió nuevamente con masa para traerlo a la provincia. Todavía no acordaron fecha, pero quedan alrededor de dos semanas antes de la veda. O'Rego negocia con Bullrich su llegada a San Juan luego de dos postergaciones. Los libertarios también le pidieron a Milley que venga antes del comicio. Son las tres fuerzas mayoritarias. Hay cinco fórmulas presidenciales que están en carrera. Además de masa, Bullrich y Milley están Schiaretti y Bregman. Pero sucede que tanto Schiaretti como Bregman se han quedado sin candidatos provinciales. Es decir, sus boletas van a ser cortas porque sus candidatos a diputados y senadores no alcanzaron el mínimo establecido por ley en las PASO del 13 de agosto. Así que de las cinco fórmulas presidenciales, en realidad hay tres listas que tienen candidatos acá en San Juan a senadores y diputados. Esas son las tres que están ahí pulseando para ver si logran que vengan sus figuras con motivo de impulsar, de apalancar una campaña. Una campaña que está en cuenta regresiva. Decíamos horas más, horas menos. Dos semanas es lo que le queda a esta campaña antes de la veda electoral. No queda mucho tiempo. San Juan tiene un inconveniente, o los candidatos sanjuaninos tienen un inconveniente en este caso. Y es que San Juan tiene un peso específico en el padrón nacional muy relativo, del 1,69% contra, bueno, el peso electoral que tienen otros distritos mucho más relevantes cuantitativamente. Sin embargo, San Juan está en el selecto grupo de ocho provincias, solo ocho provincias, que votarán senadores y senadoras de la nación. Así que, bueno, ahí yo no sé si es tan despreciable venir a San Juan a apuntalar a los candidatos locales. Es lo que le ha pedido Uñac ayer al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, que venga para mostrarle, entre otras cosas, los nuevos parques solares, pero fundamentalmente no para darle un impulso renovado a la campaña de Unión por la Patria. También lo está haciendo Marcelo Orrego, que el lunes pasado se quedó en Santiago del Estero, estuvo con sus pares, gobernadores electos de Juntos por el Cambio, que son muchos también, y la expectativa es poder incorporar a San Juan en una gira que va a hacer Patricia Bullrich por las tres provincias cuyanas. Ya lo decía aquí en Bandancha el lunes pasado Emilio Achem, que la idea es que venga Patricia a Mendoza, San Luis y San Juan, y en 48 horas pueda recorrer las tres provincias. Es la idea, pero todavía no tiene fecha eso. Ya pospuso dos veces su visita a San Juan después de las PASO, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Y la Libertad Avanza también tiene alguna expectativa de que Javier Milei pudiese venir a San Juan. Sin embargo, ayer estuvo acá con nosotros el candidato a senador Bruno Oliveira, y dijo que, claro, Milei ya vino dos veces a San Juan en campaña, y hay distritos a los que no ha ido nunca todavía. Así que por ahí se dificulta un poquitito que pueda llegar antes de la elección, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo domingo los cinco candidatos presidenciales nuevamente van a tener que debatir allá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Milei, La Libertad Avanza, va a tener su cierre de campaña para todo el país. En el Movistar Arena, el 18 de octubre, ahí lógicamente van a estar los candidatos sanjuaninos. No está claro que pueda volver a San Juan, pero no lo descartan aún. Estamos, reitero, en cuenta regresiva. En un par de semanas estaremos ya asomándonos al cierre de la campaña. Puede haber balotage, pueden pasar los dos candidatos presidenciales más votados a la segunda vuelta el 19 de noviembre, y será la quinta vez que los sanjuaninos tengamos que ir a las urnas. Pero lo que sí o sí se va a definir el 22 de octubre es quiénes serán los senadores y diputados nacionales por San Juan. Eso, bueno, no tendrá segunda vuelta. Se va a resolver a simple pluralidad de sufragios. Y es nuestro título de etapa del día.